Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto Maltratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así, yo quiero advertirte que tomemos cuidado Si seguimos peleando cualquier día de esto Se nos unpa la mano El amor no merece castigo Al amor es preciso mimarlo Si no quieres que un día se seque, tienes que regarlo El amor todo puede arreglarlo Y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte y no hay más que hablar Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto Maltratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así, yo quiero advertirte que tomemos cuidado Si seguimos peleando cualquier día de esto se nos va la mano El amor no merece castigo Al amor es preciso mimarlo Si no quieres que un día se seque, tienes que regarlo Que el amor todo puede arreglarlo Y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte Dame un beso, abrázame fuerte y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte y no hay más que hablar